De verdad quiero felicitar al grupo de jóvenes, a los jóvenes que hoy nos acompañan de verdad. Estamos trabajando por el bien de ustedes. Muy pronto van a tener la Casa de la Cultura en el municipio de Colojo. Esa construcción que ustedes están viendo. Igual estamos remodelando el polio deportivo del barrio El Prado. Y vamos a tratar de intervenir casi que todas las canchas de la zona rural del municipio de Colojo. Vamos a ponerle sus adquiridas de material. Vamos a organizarla la mayoría. Igual vamos a hacer campeonato. Muy pronto comienza el campeonato de mayores acá. Entonces mis queridos amigos y a todos los consejeros y a la plataforma de juventud. De verdad, mis agradecimientos. Esta es una semana que la vamos a aprovechar jóvenes. No dejen todas estas actividades que se están planteando, que están planteando todos estos jóvenes para que nos acompañen. ¿Cuándo es la ciclo? ¿Cuándo es la ciclo? ¿Cuándo es el paseo? ¿El jueves, el ciclo paseo? Bueno, ahí estaremos porque esto es para nosotros los jovencitos. Cuenten con la administración municipal, señores consejeros. Vamos a trabajar por el bien de toda esta juventud que hoy ustedes están representando. Mil gracias y que sigan disfrutando de este gran evento.